Desde el distrito de Chocope, enviarle un saludo muy especial al club Alfonso Ugarte de Chocope. Desde aquí motivándolos para que el día domingo, donde todos esperamos esa ansiada clasificación a la nacional, para poder de repente en su momento tener todavía otro anhelo de poder estar en el fútbol profesional. Desde aquí, del distrito de Chocope, enviarles todos los deseos que este domingo salgamos triunfantes en Guadalupe. Por eso, invitamos a toda la provincia, desde el lugar donde nos encontremos, apoyemos a nuestro representante de la provincia de Chocope, en esta etapa departamental donde se juega un partido muy importante, de poder nosotros seguir con la ilusión de poder ver a un equipo de nuestra provincia en lo alto, en el fútbol peruano. Un abrazo para todos, les desea su alcalde amigo del distrito de Chocope, Samuel Rey.